Señoras y señores, en plena conferencia mañanera el presidente de México da a conocer que los diputados del PAN votaron completamente en contra de los programas sociales si, esos mismos que no votan a favor de estos programas en beneficio de niñas, niños, adultos mayores, becas pero si votaron por el FOBAPROA, hágame usted el reverendo favor, señoras y señores de los proyectos principales de la cuarta transformación que está a punto de ser concretados en una reforma constitucional de gran calado, tal y como decían en los tiempos, en otros tiempos los políticos y periodistas conservadores, pues ya la Cámara de Diputados aprobó por mayoría amplia y no lo digo yo, lo dice el mismo presidente de México, ahorita lo vamos a escuchar a viva voz esta propuesta, como estuvo el asunto, quienes votaron en contra y quienes a favor el presidente de México no le dice, por lo pronto vamos a darle damas, caballeros, como siempre reciban un cálido, respetuoso y afectuoso saludo donde quiera que se encuentren, espero estén muy muy bien y que su día pinte de rechupete antes de ir, por cierto, de lleno con la información, regálame tu respectivo like en este video agradeceré como siempre tu comentario, muy importante para nosotros ¿crees que este panismo está definitivamente buscando ellos mismos cavar su tumba? ¿crees que votando en contra van a lograr la confianza de la gente? porque ojo, no es nada más votar en contra, ellos votan en contra y luego van y le dicen a la sociedad que porque estos programas no sirven, porque son programas clientelares que son programas que el gobierno está utilizando para generar más adeptos ¿es así que lo ves de esta manera? vamos a ver que dijo el presidente de México plaza es que se aprobó ayer en la Cámara de Diputados el que se eleve a rango constitucional el derecho a la pensión a los adultos mayores a niñas, niños pobres con discapacidad el derecho de los jóvenes de familias de escasos recursos económicos a recibir una beca para estudiar en todos los niveles escolares y el derecho del pueblo a la salud lo más importante de todo porque en la Constitución hay desde hace tiempo derechos convertidos en letra muerta el derecho a la salud se estableció hace 25 años 10 hasta ahora que estamos en proceso de garantizar el derecho del pueblo a la salud porque pueden haber enunciados pero no se cumple no se lleva a la realidad por eso en uno de los transitorios que se aprobaron ayer se establece que para garantizar estos derechos nunca va a disminuir el presupuesto cada año tiene que ser mayor fíjense aquí dos cosas una bueno pues el panismo dice que son programas clientelares que tienen este recurso discrecional y que son programas únicos creo que también parte de lo que no toleran estos gobiernos neoliberales es que quede sentado este precedente de apoyo social para las familias mexicanas porque ojo una vez vamos a suponer vamos a irnos pensando en esa situación que en el 2024 llegue méxico libre llegue el pri llegue el pan a la presidencia de méxico tranquilos vamos a suponer ellos están previendo también de cierta manera no dejar este tipo de programas como presente porque como los van a quitar al quitarlos como se van a ver ante la sociedad mexicana que dijéramos bueno vamos a darle oportunidad de gobernar nuevamente al pan al pri es otra de las cosas que no quieren que quede cinchado vamos a continuar escuchando al presidente de méxico o no reducirse diez mandato constitucional esto nunca se había hecho ese totalmente heterodoxo en cuanto a práctica parlamentaria pero así se asegura de que no quede solo en un simple enunciado sino que se convierta en un derecho porque van a tener estos programas la pensión adultos mayores la pensión a niñas niños con discapacidad las becas para jóvenes y el derecho a la salud presupuestos garantizado y se aprobó por mayoría dos terceras partes porque es reforma constitucional solamente no votó por estos derechos sociales el PAN todos los del PAN en contra creo que uno del PRD en contra y dos independientes en contra todos los demás a favor que les agradezco mucho pues ahí está señoras y señores el presidente de México verdad pues ni hablar están prácticamente estos panistas pues sacando el código postal es un avance muy muy importante algo que pues definitivamente se necesitaba reformar hasta el PRI votó a favor el PT votó a favor el PAN este todos en contra algunas abstenciones también hubo en esta en esta votación verdad el gobierno que se atreva obviamente a tumbar a cancelar estos programas como van a quedar no es nada fácil no es una situación simple hay que decirlo verdad este prianismo sigue sin aceptar sin comprender que desde el 2018 la gente ya no los quiso tuvieron dos sexenios dos oportunidades a los del PAN para demostrar que ellos este podían gobernar hoy no lo hacen no lo hicieron y hoy dicen tener la fórmula para poder cambiar todo esto si digan lo que digan esta gente esta nueva generación este pueblo informado ya no 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 cree en estos eh pseudo políticos en estos politiquillos de quinta verdad pero bueno señoras señores es así como llegamos al final de este video blog me encantaría leer tu comentario realmente crees consideras que es importante este tipo de programas queden asentados en la constitución y que estos programas realmente se lleven a cabo que es lo que tu percibes realmente hacia este panismo que no apoya estos programas meramente importantes para un pueblo como como México que es lo que tu percibes que sientes al darte cuenta que estos pseudo políticos pues no apoyan este tipo de programas de verdad crees que el presidente de México tiene esa necesidad de hacer programas clientelares como estuvieron acostumbrados estos del PRIANREDMC no lo sé lánzate a la cajita de comentarios y regálame tu opinión señoras señores desde luego voy a agradecer como siempre tu suscripción al canal que actives la campanita de notificaciones y que me regales tu respectiva opinión es para nosotros muy muy importante eso pero sobre todo que nos ayudes a compartir este tipo de contenidos a través de tus redes de tus redes sociales para que justamente más personas sepan de este tu canal tu canal favorito gracias por llegar hasta este minuto del video junto con un servidor no dejes de poner like si mi trabajo te gusta no dejes de activar la campanita notificaciones una vez te suscribas señoras señores sin más que decir soy Polo Puga y nos vemos en un siguiente video adiós no dejes